¿Qué tal? Buenos días. Las novedades de parte de prensa. Ayer por la tarde, en 17 a 20 horas aproximadamente, se registró un accidente de tránsito sobre calle Ocampo, en su intersección con Moreno. El mismo se produce cuando un automóvil, un Toyota Corolla, en el que se desplazaba Estefano Mosca, de 21 años, un joven de aquí de la ciudad, en viste a un peatón, el señor Juan Pérez, de 39 años, que cruzaba calle Ocampo, acompañado de un menor. Afortunadamente, si bien se produce el impacto, las lesiones del peatón fueron solamente de carácter leves, pero igualmente debió ser asistido y trasladado al hospital local, donde se recupera favorablemente. Ayer por la tarde, ayer por la tarde. CC por Antarctica Films Argentina